suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del brutal desplome y pérdida de valor de la liga y sus equipos muy preocupante vamos a por ello Atlético menos de 428,5 Valencia menos 377 y Barça menos 246 lideran una devaluación colectiva de las plantillas del campeonato desde marzo de 2020 de 5.890 millones de euros a tan solo 4.680 millones si uno consulta la lista de clubes que más ha invertido en fichajes este verano hay que descender hasta la 15ª posición para encontrar al primer español el Real Madrid y sus 130 millones de euros invertidos en Bellingham, Guller y el retorno de Fran García para hallar al siguiente hay que bajar hasta la 42 donde aparece para sorpresa de muchos el Almería con 52 millones gastados el siguiente ya en el puesto 62 el Atlético de Madrid con 33,7 millones contando entre ellos los 20 que pactó con el Barça el pasado otoño para garantizarse el retorno definitivo de Antoine Griezmann es más que evidente por mucho que Javier Tebas y su equipo coloquen asteriscos y resalte del positivo compromiso de la competición con la sostenibilidad económica la Liga se ha quedado atrás los años en los que Barça Madrid y hasta el Atlético de Madrid frecuentaban el podio de los mercados de fichajes han pasado a mejor vida especialmente desde que la pandemia del COVID-19 hizo temblar las estructuras de muchos clubes de fútbol español un dato refleja esa realidad de forma contundente desde el comienzo de la pandemia marzo de 2020 las plantillas de los clubes de la Liga han perdido más de 1.220 millones de euros de valor de mercado según la valoración del portal Transfer Market ¿qué quiere decir esto? que si entonces todos los jugadores de primera tenían un valor estimado de 5.890 millones de euros ahora la cifra es de apenas 4.680 millones de euros una devaluación del 20% señores muy grave lo que está pasando en esta Liga de Tebas si se analizan los datos divididos por clubes se constata que el descenso grande o pequeño es generalizado las principales excepciones las presentan los equipos entonces estaban en segunda y ahora en primera Girona, Almería, Rayo Vallecano, Cádiz y Las Palmas que lógicamente tienen ahora mucho más ingresos que en 2020 para armar sus plantillas al margen de esos equipos solo Usasuna con un 91,8% y en menor medida en Mallorca con el 33,1% han experimentado crecimientos importantes en su valor de mercado el otro que no ha caído es la Real Sociedad cuyo mínimo incremento 2%, unos 7,75 millones contrasta con el crecimiento deportivo que han tenido en estos años clasificándose este curso para la Champions League por primera vez en una década Atlético de Madrid, Valencia y Barça lideran el desplome En el otro extremo, tres clubes históricos han visto cómo se ha desplomado el valor de sus plantillas en números brutos La Palma se la lleva el Atlético de Madrid y no el Barça como siempre se habla en la tele nacional cuya plantilla vale hoy 429 millones de euros menos que hace tres años y medio o sea, fijaos la cantidad de valor de plantilla que ha perdido el Atlético de Madrid Es escandaloso Esto es, vamos, se lo tiene que mirar Tebas pero es que, de verdad, a mí yo me quedo sin palabras viendo el desplome este brutal de nuestra liga Tras la confirmación de la salida de Yannick Carrasco rumbo a Arabia Saudí En el caso de los colchoneros, su explicación radica en parte en la caída del valor del mercado de algunos jugadores que aún siguen en la plantilla como Oblak de 80 millones a 35 Saúl de 72 millones a 10 millones Jiménez de 56 a 35 y Morata de 36 a tan solo 20 millones de euros Así como la pérdida de Joao Félix de 81 millones de euros en 2020 Impactante también es la devaluación del Valencia que en tres años y medio ha pasado de una plantilla valorada en 525 millones a una actual a solo 147 millones Fijaos cuánto valor ha perdido el Valencia Es tremendo Mientras que en 2020 tenía a 8 hombres con un valor por encima de los 20 millones Farrán Torres Rodrigo Parejo Soder, etc. Hoy solo Gaia con 30 Imam Iman Mardashvili con 25 rebasan ese límite Han pasado de la cuarta a la novena posición en el ranking del campeonato El Barça con un valor de plantilla inferior al de marzo 2020 en 2046 millones completa el podio de los clubes más devaluados en términos absolutos Messi 112 millones entonces y Griezmann 96 millones Absorben la mayor parte de esa cantidad en un club azulgrana que ha vivido una regeneración casi total de su plantilla en este trienio sin alcanzar por el momento las cuotas anteriores El Real Madrid tampoco se salva ha visto reducido su valor de plantilla aunque de forma más modesta de 1080 millones a 991 una rebaja de 89 millones lo que significa el 8% Sevilla, Betis, Athletic, Celta, Getafe y Alavés han experimentado pérdidas por encima del 20% Aquí hay dos cosas claras Primero que Tebas se ha cargado la liga esta competición no tiene solución al menos a corto o medio plazo y segundo que la caverna mediática ha mentido y miente El Barça no es el equipo que más valor ha perdido sino hay equipos que están mucho peor como el Atlético de Madrid Valencia Betis etc Ahora vamos al temazo principal Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar El Barça ya ha decidido al 100% abandonar la liga española en el caso de que haya sanción por el bulo de Negreira para jugar en otras ligas La misma fuente asegura que la liga por ejemplo ya ha dado luz verde para que se produzca este hecho histórico jamás visto antes en la historia del fútbol pero hay más ligas europeas y de otros países como la de Arabia que estarían encantados de que el Barcelona formara parte de su competición doméstica y la misma fuente va a más afirma que la UEFA daría el visto bueno a este hecho histórico ya que no ve indicios de corrupción en el bulo de Negreira esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos